Hola, soy el chef Zacarias Morales y hoy de nuevo los acompaño, hoy con una receta también muy sencilla, un postre que pueden hacer en su casa con lo que tienen. Vamos a hacer un ceviche de manzana con crema de canela, ese es nuestro postre de hoy. Los ingredientes son. Bueno, arranquemos. Para nuestro ceviche vamos a empezar a poner un bowl al cual le vamos a poner un poquito de agua. Y jugo de un limón. Esto lo hago porque aquí voy a reservar los cubos de manzana que voy a picar a continuación para evitar la oxidación y que la manzana esté lo más blanca posible en el momento de emplatar. Y aquí tengo mi bowl de desperdicios como debe ser. Listo, agüita con limón. Entonces tengo una manzana verde, obviamente lavada porque le voy a dejar la cáscara. Y la vamos a cortar en cubos pequeños, lo más parejo que puedan. Entonces lo ideal para cortarla en cubos pequeños es primero sacar láminas del mismo tamaño. Yo la voy a ir metiendo aquí para que no se me oxide. Vamos a usar el cuchillo un poco más grande. Y vamos cortando tiras. Acuérdense que siempre que queremos sacar cubos el primer paso son tiras. O sea, láminas, tiras, cubos. Y la cáscara que nos va a dar el colorcito en la presentación al agua con limón. Repetimos la operación cada vez más rápido. Aquí damos la vuelta. Listo. Cubitos de manzana. Vamos a traer el otro. Y otro. Volvemos con la manzana ya. Aquí la organizamos. Y cortamos. Le damos la vuelta y sacamos nuestros cubitos. Listo. Cubitos de manzana. Vamos a sacar otros cubitos. Vamos a hacer un cortecito que me hice aquí al comienzo para darle estabilidad a la manzana. Quitamos este pedazo. Y seguimos. Con esto es suficiente. La organizamos. Cortamos en este sentido. Y transversalmente sacamos nuestros cubitos. Cubitos de manzana. Esa es la base de nuestro postre, la manzana. La vamos a enriquecer en sabor con jengibre. El cual vamos a picar finamente. No necesitamos mucho. El jengibre que nos va a aportar, nos va a aportar frescura. Y nos va a aportar también un poquito de picante. Va a ser un postre que tiene un poquito de picante. Aquí lo voy a pelar rapidito. También se puede hacer fácil con una cuchara. Esto me queda más rápido. Y procedo a cortarlo lo más fino que pueda. Listo. Y ahora, cubitos bien finitos. Lo importante es que sea bien chiquito el jengibre. Para que su golpe, porque ya hemos dicho que es bien fuerte, para que su golpe en la boca, para que la sensación que tengamos al comerlo sea la justa, la adecuada. Listo. Este corte está muy bien. Ahora, vamos a reservarlo aquí. Y nos faltaría toronjil. Podemos usar también hierbabuena. Se puede usar cilantro, hasta perejil. Pero la manzana, como tenemos limón, y esta hierba balsámica, con aromas cítricos, nos va muy bien. Entonces, aquí tenemos unas hojitas. Y vamos a cortar una chifonade. La chifonade es hacer un rollito con las hojitas y cortar finamente para sacar unas pequeñas tiras. chifonade de toronjil. Esto es muy bueno. Chifonade de toronjil. Bueno. Voy a quitar aquí mi exceso de agua con limón. Tengo mi manzanita. Tengo mi manzanita. Se oxidó lo menos posible y añado y el jengibre. Vamos a añadir más jugo de limón. más jugo de limón. Y necesitamos es postre, ¿no? Vamos a endulzarlo un poco. Para eso tenemos miel de abeja. Si no quieren miel de abeja pueden usar azúcar pulverizada porque pues los granos de azúcar ahí serían molestos. Cualquier otra miel de elección. Un almíbar también pueden hacer. Hay bastantes formas de endulzarla. La miel de abeja pues porque es de las fuentes de dulce más sanas que hay. También da un sabor característico. Y revolvemos muy bien. Que el jengibre se revuelva bien. Que el toronjil se incorpore bien. Que todos los sabores estén listos. Es algo muy sencillo. Se puede hacer con manzana, se puede hacer con pera, se puede hacer con mango. Que más fruta que se les ocurra que tenga una textura firme la cual se deje cortar y se deje impregnar de sabor. Hasta una sandía me atrevería a decir una sandía bien firme nos serviría para esta receta. Seguimos incorporando que quede bien verdecito. Bien verdecito. Vamos a probar de sabor. Un poquito más de dulce. Es una miel de abejas pura que nos garantiza que este postre no va a ser dañino para nuestro cuerpo. Hay que tener mucho cuidado con los azúcares blancos. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Listo. Vamos a emplatar. La otra parte yo ya la tengo adelantada es una crema de canela. Simplemente ustedes en casa compran crema de leche, la baten un poco, la endulzan con el dulce que acabamos de hablar, o sea, el dulce que quieran. Puede ser azúcar blanca, pero de ahí para allá podríamos usar mejores formas de endulzar. Y un poco de canela en polvo para darle ese aroma. La canela y la manzana es una combinación que está comprobada, entonces ahí vamos a la fija. Y para emplatar vamos a hacer un caminito. Caminito del todongil. Se lo pueden servir en un vaso, si no quieren usar la crema de canela va muy bien con un helado también, el helado que ustedes escojan. La misma combinación sería helado de canela, pero pues si no es fácil de conseguir, pues helado de vainilla, helado de jengibre, el caminito bien hecho. Ese caminito lo vamos a decorar un poquito con unas hojitas de todongil que tengo por acá, bien bonitas. Es el mismo que tenía, pero pues saqué las hojitas más verdecitas, más pequeñitas y nos va a dar una bonita presentación, sobre todo en los postres es importante. Postre refrescante, con un toque de picante. Listo. Vamos a limpiar un poquito aquí el exceso de líquido en el plato. Manzanita que quede ahí. Ahí estamos. Y nuestra crema, yo aquí voy a usar, es algo que usamos en los restaurantes, es un sifón, simplemente aquí añadimos la crema, la canela, el endulzante y sale batida perfectamente. Lo hago más por presentación, porque aquí puedo dar una bola perfecta. listo. Este sería nuestro plato terminado, es un postre muy sencillo, fresco, refrescante, manzana, ceviche de manzana con crema de canela. Gracias por haberme acompañado durante esta receta, espero que la practiquen en casa, que le den su toque. Soy Zacarías Morales, si quieren conocer algo más de mí, me pueden ver en Instagram como arroba Zacarías M3 o conocer algo de mi restaurante Llano Cocina Callejera en arroba llano- bajo cocina guión bajo callejera o en Facebook Zacarías Morales y en Facebook también está mi restaurante como Llano Cocina Callejera. Muchas gracias y espero que empiecen a cocinar. Hasta luego. Gracias.